Los delincuentes incluso tienen la osadía de marcar sus territorios. En algunos puntos de la Hermelinda, en las veredas, encontramos inscripciones como esta. Según la policía, pertenecerían a la sanguinaria banda La Jauría. Los rumores de que la banda La Jauría extorsiona a los comerciantes del mercado La Hermelinda serían verdad. Esta inscripción fue hecha en una vereda de la avenida 8 de octubre, en el sector Frutas de dicho centro de Abastos, y es copia fiel de estos stickers que la policía incautó el pasado 22 de septiembre a tres presuntos integrantes de la referida organización criminal, entre ellos el apodado Ocharap. ¿Desde cuándo está también el lobo? Hace noche que matan al vigilante, amanece ese lobo ahí. ¿Y quién escribió a señores ese lobo ahí? ¿Quién nos puso ese lobo? Pero después de que matan al vigilante. Esta vendedora de huevos decidió romper su silencio y nos contó que los extorsionadores usan a los vigilantes para cobrar cupos. En la mayoría de casos, le quitan hasta el poco dinero que ganan por cuidar los puestos. Yo al vigilante lo pagaba a su dinero, con él. ¿Cuánto le pagaba a usted al vigilante? Al vigilante, yo lo pagaba semanalos siete soles porque yo cuido acá. ¿Siete soles semanales? Yo nada más me contrato así porque yo lo cuido acá, a él. Pero él dijo que lo cobraban diez soles diario a él. Entonces, pago, querían quitarlo ellos. Digamos que lo usaban al vigilante como intermediario. Lo usaron, entramos con él como intermediario para agarrarse al mercado. Y según Custodio, se niega a colaborar con los delincuentes. Firma su sentencia de muerte, como ocurrió con José Antonio Seminario Rivera. Como se recuerda, él fue asesinado por dos sicarios el pasado 4 de septiembre, a pocos metros del lugar donde hallamos la inscripción. Los mataron por acá también, ¿no? Los mataron ahí en Puerto del Baño. Y si no, los dicen, no se tienen miedo de quedar. Y los que tienen miedo a trabajar acá. ¿No quieren trabajar ya? ¿Por temor a que los maten? No quieren trabajar. No solamente este mercado, todos los mercados están así. Han invadido todos los mercados. Mercados de los barriados, todos los mercados están invadidos. Esta es la evidencia de que los extorsionadores se creen con derechos sobre los comerciantes del mercado La Hermelinda. Lamentablemente, muy pocos, como esta mujer, se arman de valor para denunciarlos.